Hola, muy buenas tardes, bienvenidos todos. Como ven, siempre empezamos muy en punto. Tal vez es lo único bueno que hacemos bien, pero nunca nos falla la hora. Antes de que empecemos, yo quiero que le demos un aplauso a nuestro invitado el día de hoy, un gran tenor mexicano, el maestro Alain Pingarrón, que el año pasado estuvo en Londres en el Common Garden. Muchas gracias, Alain, por acompañarnos y muy pronto, muy pronto cantará con nosotros en alguno de los próximos programas. Me da muchísimo gusto que empezamos a tener más público. Con esto de la pandemia creo que perdimos un poco el hábito, pero les vuelvo a insistir lo que les he dicho varias veces. El escuchar la música en vivo, la oportunidad que van a tener ustedes de escuchar lo que vamos a oír más adelante con nuestros artistas, con Sergio y con la maestra Lourdes, es absolutamente extraordinario. Y no se parece en nada a escucharlo por la televisión o escucharlo por el internet. Es en vivo donde realmente vale la pena aprovechar. Y además tenemos la ventaja de que este auditorio pequeño tiene una buena acústica y podemos disfrutar, como lo hemos hecho a lo largo de ya poco más de 10 años en este ciclo de músicos y medicina, que reanudamos este año y empezamos con algunas limitaciones económicas, pero a ver cómo hacemos, pero vamos a seguir adelante porque todo el apoyo a la cultura sigue estando cada vez más magro. Entonces, también esto va para estos programas, pero vamos a seguir adelante. Y lo importante es que ustedes asistan, porque les haremos con la ayuda de la maestra Verónica Alexanderson, que es la que prepara toda la parte musical, les tendremos sorpresas en las próximas sesiones. El día de hoy tenemos un personaje realmente muy singular. Ahí lo ven ustedes de chiquito, de mediano y de viejito. Es un hombre extraordinario, el mejor pianista, como veremos, que ha habido en la historia de la humanidad. Sin duda, nunca ha habido un pianista mejor que este, pero además un extraordinario compositor y algo también un poco raro para los músicos, porque no todos merecen ese calificativo, un extraordinario ser humano. Su vida es una vida compleja, una vida llena de aspectos oscuros y aspectos brillantes, pero vamos a revisarla y vamos a empezar, pues, a hablar de nuestro personaje Franz Liszt. Él nació en octubre de 1811 en el pueblo de Riding. Esta era la casa en donde nació. No estaban tan pobres, era una casa, una bonita casa. Localizada en la parte de Hungría, seguida a Austria. O sea, él nació en Austria, aunque en realidad la familia era húngaro. Pero a pesar de que esta familia era de origen húngaro, como él, sólo hablaban alemán. Liszt y sus padres no hablaban húngaro. El padre que vemos aquí, Adam Liszt, era un gran aficionado a la música, tocaba el violonchelo, aquí lo vemos tocando el piano, o también el violín, en reuniones con música de una ciudad cercana, que estaba muy cerca de donde nació Liszt, y que es una ciudad que ya hablamos cuando hablábamos de Haydn, la ciudad de Eisenstadt, donde Haydn había dirigido una orquesta profesional en el palacio del príncipe Esterházy. Entonces, el padre de Liszt con frecuencia iba a este sitio e interpretaba música. No era un músico profesional, pero era un gran aficionado. Él siempre quiso dedicarse a la música, por lo que vivía insatisfecho por el puesto que tenía. Imagínense, tenía un trabajo burocrático como empleado del príncipe Esterházy, y nada menos que el trabajo que tenía es administrar el rebaño del príncipe. El problema es que el rebaño era un rebaño de ovejas y eran 50 mil ovejas. Entonces, el pobre de Adam es lo que tenía que hacer, cuidar de un rebaño de 50 mil ovejas. La madre María Langer, que vemos aquí, antes de casarse, había vivido en Viena, en la pobreza, trabajando como camarera. Era una mujer de buen corazón, afectuosa y sincera, por la que Franz, su hijo, mostró siempre gran apego. De hecho, en el transcurso de su único embarazo, fue solamente hijo único, apareció, cuando estaba embarazada, la mamá de Liz, apareció el gran cometa, un gran cometa. Y entonces, unos gitanos que estaban visitando la ciudad en donde nació Franz, interpretaron como un buen signo y le predijeron a María, le dijeron, señora, su hijo será un gran hombre. Y ella siempre lo creyó y, efectivamente, no sé si fue cometa o no el cometa, pero su hijo fue, con el paso del tiempo, un gran hombre. Es curioso que en la mayor parte de los compositores que hemos revisado, todos menos uno, han tenido una relación extraordinariamente cercana con la madre. La madre los ha ayudado, la madre los ha impulsado, la madre los ha alentado. Y ahí nada más tenemos uno que ya vimos el año pasado, que se llevó muy mal con la mamá y se llevó bien con el padre, Berlioz. Berlioz hasta acabó peleado con la mamá y la mamá le dijo, vete de casa, lo corrió de la casa. Pero es el único caso, todos los demás, la madre ha sido un factor determinante en la carrera de todos los compositores que hemos revisado hasta ahora. Pero vamos a hablar de Franz. Franz, al nacer, era de constitución frágil, por lo que parecía destinado a morir pronto. Presa frecuente, tenía infecciones muy repetidas y además tenía convulsiones desde que era un bebé, agravados a los seis años al ser vacunado contra la viruela. Se puso malísimo. Se puso tan malo que los padres compraron un ataúd para ponerlo en el ataúd y ya lo iban a enterrar cuando lo iban a poner en el ataúd, cuando vieron que empezaba a moverse y dijeron, pues vive, entonces vamos a dejarlo vivir y el ataúd quedó sin uso porque no tenía hermanos. En los primeros años, Liszt asistió con muy poco provecho a la escuela del pueblo, junto con más de 60 niños y su mayor lamentación fue su educación insuficiente, en particular la falta de conocimientos de historia, geografía y ciencias naturales. O sea, más o menos como los niños ahora que han cambiado todos los libros de texto, pues estarían más o menos como Liszt sin saber historia, ni geografía, ni ciencias naturales. No ha cambiado nada. A cambio de ello, tuvo en la infancia un agradable ambiente musical en casa y como hijo único, pues lo consentían mucho, disfrutó del cariño constante y del interés de sus padres. Pero a medida que el niño Franz recuperaba la salud, mostraba un talento verdaderamente extraordinario para la música. Desde los ocho años podía interpretar al piano partituras complejas a primera vista. Le ponían una partitura y se sentaba en el piano y lo tocaba. También mostraba interés genuino por la religión, por las prácticas de la iglesia y por la vida y música de los gitanos. Entonces, entre que quería ser músico, también quería ser cura y también que decía, quería dedicarse a la vida de los gitanos. Pero eso era de pequeño. El padre decidió encauzar esa vocación de Franz por la música, para lo cual arriesgó su puesto como empleado y con el apoyo económico insuficiente del conde Ester Hassi, hizo que la familia se trasladara a esta ciudad, a Viena, distante solamente 80 kilómetros de la ciudad donde nació, Riding, donde en esta ciudad estaba el mejor profesor de piano de toda Europa, Karl Scherney, que era discípulo de Beethoven. Y aquí lo vemos a este gran profesor de piano, quien, viendo que la familia de Franz no tenía posibilidades económicas de pagarle las clases, impartió a Franz clases por las noches sin cobrar y además lo envió con otro famoso músico austríaco, Antonio Salieri, para que estudiara materias de composición musical, también gratuitamente. Más adelante, el mismo Karl Scherney que vemos aquí dijo, nunca he tenido un estudiante tan talentoso, tan motivado y tan trabajador. Y yo digo, pues tenía talento, motivación y trabajo, son buenos ingredientes para el éxito. Pero la familia List, la estancia en Viena, le fue muy difícil económicamente. La madre malgastó la dote que había guardado hasta entonces y el padre tuvo que recurrir varias veces a solicitar ayuda por escrito al príncipe Nicolás Esterházy II, que a diferencia del primero, del padre, el padre tenía mucho interés por la música, pero el hijo no tenía mucho interés. Entonces, la pasaron muy mal en Viena porque tenían muy poco apoyo de los príncipes Esterházy. Antes de ofrecer List su primer recital público en Viena, en diciembre de 1822, es decir, a los 11 años, el padre lo obligó, el profesor, perdón, lo obligó a cumplir durante 10 meses un riguroso programa de prácticas. O sea, tampoco era un maestro muy sencillo. Le dijo, tú estudias 10 meses antes de que des tu primer recital. El gran éxito del concierto hizo que llamaran a, aquí lo vemos, a Franz, lo llamaran el pequeño Hércules caído del cielo. Así lo tituló uno de los críticos que escuchó del concierto, los 11 años, y otro dijo, ha nacido un nuevo Mozart. Acuérdense que Mozart también desde muy pequeño, no solamente era un genio de la composición, sino además tocaba espléndidamente bien el piano. Tres meses después de su concierto, consumió su consagración en Viena con otro recital de piano, nada menos que en la sala principal del Palacio Imperial. Y por esa época, ya vean cómo estaba muy vestidito, es muy curioso, pero como veremos, hay muchísimos retratos de Liszt, porque desde muy pequeño llamó mucho la atención y había muchos pintores, muchos dibujantes que se ofrecían para hacer retratos de él. Y tres meses después del último recital, se consumó la consagración en Viena y en esa época ocurrió lo que se llama el beso de la consagración que Beethoven, que vemos aquí en plenitud, dio al joven pianista. Su maestro Scherney lo cogió de la mano y se lo llevó a Beethoven y le dijo, maestro, aquí quiero presentarle al pequeño Liszt, quien después de escucharlo, a petición reiterada de Scherney, le dio un beso. Y desde entonces, esto se conoce como el beso de la consagración, porque una gente ya madura como Beethoven, que le haya dado un beso pensando que era un gran músico, pues fue lo que le dio el inicio de su gran carrera. Y el mismo Liszt escribió sobre esto que aparece ahí, está el pequeño y está abrazándolo o tomándole de la espalda a Beethoven y dijo Liszt, cuando terminé de tocar el piano, el gran maestro me miraba fijamente. De repente, una mirada amable cambió su rostro severo, se acercó a mí y me tocó varias veces la cabeza. Después de interpretar yo otra pieza, me tomó las dos manos, me besó en la frente y dijo con amabilidad, le dijo Beethoven, ve, eres uno de los afortunados, porque le darás felicidad y gozo a muchas personas. Antes de viajar a Francia, Liszt presentó un concierto en Hungría, en la ciudad de Pest, y el anuncio decía, ya lo vemos aquí un poco mayor, soy húngaro y mi mayor felicidad es introducir a mi querida patria los primeros frutos de mi educación y de mis estudios. Tal vez llegará a tener la suerte de convertirme en una pequeña parte de la gloria de mi país. Desde sus primeros conciertos, Liszt no se conformó con reproducir música. A la interpretación de partituras conocidas añadía variaciones sobre temas musicales, en arreglos o transcripciones que anunciaba de antemano. O sea, la gente que iba a sus recitales no sabía bien a bien qué iba a interpretar ni cómo lo iba a interpretar. Pero después de perder su puesto como administrador del príncipe Nicolaus, o sea, ya tuvo que dejar a las ovejas, Adam Liszt se encontró sin trabajo. Pero pronto fueron los conciertos de su hijo de 11, 12 o 13 años que empezaron a convertirse en la fuente de ingresos de la familia. Si bien el padre cuando le decían estás explotando a tu hijo porque él está ganando más dinero que tú, pero decía no, no, es que es muy bueno y él está haciendo su vida. El hecho es de que pudo desde muy joven empezar a ayudar a sostener a la familia. Llegaron entonces a París y aquí les traigo una imagen no con Torre Eiffel que no existía ni nada por el estilo, pero es una bonita imagen de París donde se alojaron en el hotel de Inglaterra y fueron a entrevistarse nada menos al conservatorio. O sea, tenía unos o dos años y fueron a París para estudiar en el conservatorio. Ya era un gran intérprete, pero el padre quería que todavía mejorara como pianista. Entonces lo llevó a París y lo llevó al conservatorio y el director del conservatorio era este señor Luigi Bocherini, un famoso chelista y también compositor y le dijo señor Bocherini quiero que mi hijo entre al conservatorio. El músico italiano rechazó tajantemente a Liszt como alumno bajo el argumento de que ya había aceptado a demasiados extranjeros. Se le olvidó que él es extranjero porque él era italiano, pero le dijo como eres austriaco o eres húngaro aquí ya no hay lugar para extranjeros. Y el pobre de France dijo todo está perdido hasta el honor, ya no me queda nada, no me queda ningún recurso. Pero sin embargo el rechazo no fue obstáculo para que continuara su preparación ahora con maestros particulares. Tuvo además una gran suerte de hacer amistad con los fabricantes de los pianos Erart, ahí viene una placa que dice la familia Erart, eran unos pianos famosos, así como ahora los pianos Steinway son los famosos, en aquella época había pianos franceses muy buenos de la marca Erart. Y entonces a partir de entonces los Erart le proporcionaban alist pianos en ocasiones varios, porque como veremos más adelante a veces tocaba tan fuerte los pianos que los destrozaba, entonces necesitaba ir a los recitales con varios pianos, porque si no resistía uno pasaba al segundo y si no resistía el segundo pasaba al tercero. El pianista adolescente viajó luego a Inglaterra, miren qué elegante estaba allá, lo pusieron muy guapo con los ojos muy grandes, donde ofreció recitales en varias ciudades, ya se había convertido en un pequeño adolescente adorado por las sociedades, era muy simpático, era muy agradable y además era un genio del piano. Y fue nada menos que a tocar al castillo de Windsor con gran éxito al rey Jorge V. Vinto. Dos años después ya era considerado como uno de los virtuosos del piano más grandes de Europa y además sus composiciones contribuían a exaltar su fama. No se dedicaba sólo a tocar el piano mejor que nadie, sino también empezaba a producir música. Pero el primer gran dolor de su vida lo sufre a esta edad, a los 16 años, cuando fallece el padre por tifoidea, mientras él estaba en gira. A partir de entonces, Liszt tiene que asumir el papel de sostén de la familia con una salud inestable porque ya estaba cansado de tanto trabajo, estaba dando vueltas por toda Europa y a pesar de estar joven y estar fuerte, pues estaba, acuérdense que de pequeño había sido muy débil, se cansaba por los interminables viajes y además tenía serios problemas financieros, no era muy ducho con las cuentas y entonces tuvo que vender alguno de sus pianos de arte para seguir y dar clases de piano además para seguir dando sustento a la madre sobre todo. Pero le entra el amor y se enamora de una de sus alumnas, pero pues también ¿a quién se le ocurre? Se enamora de Caroline de Sand Creek de su misma edad, de 17 años, pero era la hija del ministro de Comercio de Francia y entonces el ministro cuando se enteró lo corrió de la casa y nunca más pudo volver y obligó a su hija Caroline a casarse con un rico tenateniente, dijo no, no quiero que estés jugando, tú te me casas y ese señor que toque el piano que se vaya de casa y lo corrió. Franz cae por ello en una profunda depresión a tal grado que algunos diarios publicaron la falsa noticia de su muerte. El pobre se puso muy triste, con dificultad su madre y su confesor lograron convencerlo porque ya quería ser secura y dijo no, yo no sirvo para esto de tener novias entonces mejor me voy a hacer sacerdote y aquí lo vemos en esa época ya inclusive hasta color ya que desde muy joven como habíamos dicho Liszt había mostrado atracción por la religión y la iglesia rezaba muchas horas y sufría de manía religiosa por lo que había acariciado realmente seriamente la idea de ingresar al sacerdocio sin embargo ocurren los eventos de la revolución en 1830 que los sacan de su letargo y su madre mariana dijo fueron los cañones los que curaron a mi hijito en París Franz de Bora la literatura francesa contemporánea asiste a reuniones liberales como la que vemos ahí el que está tocando el piano es Liszt la persona que está así como en éxtasis es la compañera de Chopin y arriba abrazándose está Rossini con el violinista Niccolo Paganini los demás son también otros famosos Víctor Hugo y un famoso otro famoso poeta francés en ese año las diabólicas interpretaciones del violinista Niccolo Paganini del que ya hablamos aquí y que supuestamente tenía tocaba tan maravillosamente el piano que la gente decía que tenía un compromiso con el diablo y entonces causaron gran impresión a Liszt y influenciaron su obra y su estilo de interpretación al piano fue cuando empezó cuando vio cómo tocaba Paganini el violín él dijo pues yo voy a tocar así el piano y empezó a tocarlo como nadie nunca llegó a tocar el piano a los 21 años pues le vuelve el amor y conoce a una rica aristócrata la condesa María de Gould casada con casada se mete en problemas con un oficial de la caballería francesa con la que inició una complicada y en ocasiones tormentosa relación que duraría 12 años con la que y durante los cuales tuvieron tres hijos el único retrato que conseguí de los hijos que no está muy bueno es este la primera Blandín se casó con un abogado que llegaría a ser ministro de Napoleón III la segunda Cosima vamos a hablar de ella nacida en Belagio fue primero esposa del pianista y director de orquesta Hans von Bülow y luego de Richard Wagner ya lo veremos y el más pequeño Daniel estudió lenguas clásicas pero cuando la relación con la condesa Daghul se deterioró que es la que vemos aquí ella en venganza y por despecho escribió una novela titulada Nélida en la que representa al pobre de Liszt como un pintor impotente pues no era tan impotente porque ya le había hecho tres niños a la señora en 1839 al desbordarse en Hungría el Danubio se produce una grave inundación que destruye casas y crea hambruna Liszt decide colaborar ofreciendo diez recitales con lo que reúne la mayor cantidad de dinero que Hungría había recibido hasta entonces de una fuente privada ahí está una manifestación de que era una gran persona cuando supo que su país estaba en problemas se puso a dar diez recitales gratuitos y todo el dinero se lo dio al gobierno de Hungría poco después se enteró de que estaban tratando de hacer una estatua de Beethoven en Bonn que es esta estatua en la capital de Alemania y que estaba a punto de cancelarse esta estatua porque no había dinero Liszt inició otra serie de conciertos y consiguió el dinero suficiente para completar la estatua entonces era tan buena gente que le decían oye una inundación van recitales oye la estatua de este van recitales y durante toda su vida se dedicó a ser muy generoso entre los 28 y los 30 años ya lo vamos a ver más grandecito aquí lo vemos ya muy elegante Franz dedica el tiempo casi íntegramente a su carrera de pianista al ofrecer más de mil conciertos en 10 países europeos con éxito sensacional y reacciones del público femenino las señoras se volvían locas no muy diferentes de las provocadas en la actualidad por los famosos más famosos cantantes de rock al sentarse al piano Liszt llegaba con muy elegante muy bien peinado llegaba con guantes cogía los guantes así despacito dedo por dedo y se los aventaba a las señoras y entonces las señoras se lanzaban entre sí ahí están y se peleaban y se sacaban se agarraban del moño tratando de quedarse con los guantes de Liszt y así era un recital tras otro tras otro tras otro mil recitales en muy poco tiempo y por todo ello a Liszt se le puede considerar como el primer artista pop de la historia a los 30 años aquí lo vemos ya un poco mayor ofrece en Berlín una serie de sensacionales conciertos que inician la época de la listomanía en Europa ya se convirtió algo así como qué sé yo el alien cualquiera que ustedes piensen un artista de rock que haya provocado una gran manía durante años Liszt provocó esta manía y en alguna ocasión en Berlín el triunfo fue tal que lo despidió una enorme multitud como si fuera un rey nada menos que en la avenida principal de Berlín que es la avenida de los Tilos o el Unter den Linden que es la principal de la ciudad y más tarde fue a Rusia y en Rusia le fue también que recibió con decoraciones y muchos regalos entre los regalos el zar Nicolás primero ¿saben lo que les regaló? dos osos de circo no sé qué haría con los osos pero le regalaron dos osos en su viaje al país natal a Hungría Liszt es recibido no sólo como el húngaro más famoso de la época sino también como el símbolo de los anhelos independentistas del país frente a la dominación austriaca por si fuera poco no solamente era como un artista pop sino que además era el húngaro más importante para Hungría representaba como la reacción de Hungría ante la dominación austriaca y representa se presentaba con vestimentas folclóricas como lo vemos ahí en uno de los retratos e interpretada una famosa marcha la marcha Rakowski que fue prohibida por las autoridades austriacas fue entonces cuando escribió las famosas rapsodias húngaras que recuerdan melodías húngaras mientras tanto los tres hijos vivían en París con la tutela de la mamá la mamá se encargó de los niños la condesa ya no quiso saber nada de los niños y estuvo separado de sus hijos durante muchos años aquí lo vemos una de las muchas caricaturas que le hicieron que era extraordinariamente famoso en toda Europa pero particularmente en Hungría era verdaderamente un héroe nacional a partir de los 36 años a partir de los 36 años Franz inicia su segundo gran amor con una princesa Caroline riquísima casada forzadamente otra vez casada tenía tenía cierta atracción por las señoras casadas casada forzadamente con el príncipe von Sein Wittgenstein y que lo vamos a ver aquí ahí está Carolina von Sein Wittgenstein ella había heredado de su padre grandes propiedades ¿saben en dónde? justamente cerca de cerca de Rusia en Ucrania era una gran condesa ucraniana y se conocieron justamente en Kiev en una de las giras del East por Rusia y por Ucrania tan pronto se enamoró de Franz Caroline inició un proceso legal para divorciarse asunto que nunca llegó a completar porque el marido no quería perder la fortuna de ella en caso de separación la señora Caroline era tan rica que tenía una propiedad ¿saben cuántos sirvientes tenía en Ucrania? 30 mil 30 mil sirvientes no sé qué hacían los sirvientes pero tenía 30 mil sirvientes a su servicio y no sé con razón estaban enojados los señores además de su talento natural sobrenatural no natural sino sobrenatural como intérprete del piano List fue un compositor extraordinario pero antes de eso vamos a ver cómo pasó el tiempo por Caroline que seguramente era guapa estaba casada y siguió casada todo el tiempo no se pudo divorciar que el marido de tonto dijo dejo a esta señora y caigo en la pobreza entonces se quedaron casados todo el tiempo y aquí vemos a Caroline ya un poco mayor bastante mayor y aquí la vemos en otras fotografías ya bastante más viejita además de su talento sobrenatural List perdón List fue un gran compositor y un extraordinario innovador estableció para siempre las presentaciones musicales de un solo intérprete sin ayuda de otros músicos inventó el término recital fue el primero en interpretar todos los programas de memoria no tenía hojas de música fue el primero en tocar todo el repertorio pianístico conocido hasta entonces y fue el primero en poner el piano en dirección perpendicular al público también inició la costumbre de requerir más de un piano lo que habíamos dicho para sus recitales porque con frecuencia los instrumentos de esa época no resistían la intensidad con las que él los tocaba cuando el duque de Weimar una ciudad alemana le ofreció el puesto de maestro de capilla Liz lo consideró como una propuesta atractiva porque le permitía establecerse en la ciudad y con ello reducir los extenuantes viajes estaba agotado de tantos recitales Weimar tenía varias ventajas la de poseer una orquesta sinfónica y un teatro de ópera y además era una ciudad culta porque era la ciudad de Goethe y de Schiller y fue aquí donde Franz pasó los siguientes trece años de su vida en los que pudo desarrollar su creatividad musical establecer con el apoyo de Caroline su pareja un centro de desarrollo cultural e iniciar la eficaz y generosa tarea de adiestrar a docenas de discípulos la generosidad fue no solamente que daba recitales para tener dinero y ofrecer algunas causas importantes sino también tener muchos discípulos y enseñarles a tocar el piano el espíritu generoso de Liszt se manifestó al apoyar a Wagner no sólo económicamente cuando éste tuvo que exiliarse en Suiza sino además al redactar cartas a las autoridades en las que solicitaba el perdón del compositor y además le conseguía pasaportes falsos para que pudiera huir de Alemania porque éste era medio sinvergüenza y entonces no pagaba a nadie y lo perseguían por todos los países donde estaba porque no pagaba sus cuentas pero más tarde este grandísimo compositor se convirtió en famoso en rico y se convirtió en el yerno de de Liszt al cabo de diez años Liszt renunció a la ciudad de Weimar después de trece años en palabras suyas y dijo fue la mezquindad por no decir la infamia de ciertas circunstancias locales por todo tipo de celos de ineptitudes internas y externas que me han impedido la realización de mi sueño entonces fue un poco o mucho frustrado pero seguía con con la condesa su estancia en Weimar fue amarga además por el martirio interminable justamente porque no podía separarse Karolin del príncipe Wittgenstein la situación llegó al extremo de que el mismo zar el zar de Rusia Nicolás I le ordenó a su novia a su pareja no su novia que regresara a Rusia la castigó porque quería separarse del marido le quitó la ciudadanía así como está haciendo alguno de estos de Centroamérica que le quita la ciudadanía y los manda a Estados Unidos la despojó de sus tierras y por supuesto la dejó sin sus 30 mil sirvientes y encima de todo el siguiente zar Alejandro II la condenó al exilio poco después o sea la dejaron pobre le quitaron la nacionalidad rusa y la condenaron al exilio todo porque quería seguir con su amigo Franz y no quería separarse en 1860 carolín la novia viajó a Roma para pedirle al papa pio noveno o pio nono que vemos aquí la anulación de su matrimonio o sea fue hasta el mismo papa decirle por favor papa ayúdame al cabo de 18 meses también allá la burocracia es más o menos como la nuestra 18 meses tardó el vaticano en dar un dictamen favorable y entonces Franz se puso feliz y se fue a Roma dijo ahora sí me voy a casar sin embargo la historia no concluyó justo la noche anterior a la boda ya tenían el vestido tenían la toda la cena o la comida tenían todo listo y llega el día anterior a la boda un emisario del papa con la orden fulminante de suspender el casamiento de Franz con Caroline que pasó pues que los poderosos seguramente los rusos influyeron al papa y le dijeron tú le das la anulación de su matrimonio y te metes en problema entonces se quedaron con el vestido de boda y con el banquete a las angustias de su fallido matrimonio y a la temprana pérdida de su hijo Daniel el pobre Danielito murió a los 20 años se sumó el fallecimiento de su hija Blandín al dar a luz su primer hijo y pronto ya nada más le quedaba Cosima aquí la vemos pero esta fue mala mala pécora ya veremos su otra hija le causa una gran pena abandona al director Hans von Bülow que era el director de Wagner era el director que hacía todos los estrenos de Wagner y Wagner no solamente no lo agradeció sino que se quedó con su mujer se quedó con Cosima y además Cosima se convirtió al protestantismo para irse a vivir en Amasiato con Wagner y ahí los vemos cogidos de la manita la señora es Cosima Liszt la hija de Liszt y el señor ese que en realidad era medio nano y tenía una cabeza muy desproporcionada era bastante ya lo veremos la próxima vez que era un gran genio pero no no era muy buena persona los esfuerzos de Liszt por convencer a su hija y a Wagner son en vano Franz decide casarse en Roma y empieza a visorar la posibilidad de trabajar decide quedarse no casarse y empieza a visorar la posibilidad de trabajar para el Vaticano agotado por las circunstancias se recluye dos años en el monasterio Montemario en las afueras de Roma tiempo durante el cual establece amistad con el Papa Pío Mont y se va a este sitio pues nada tonto estaba ya cansado no podía casarse ya el Papa le había dicho que sí después le dijo que no entonces se van a se va a Roma y entonces a los 54 años Liszt se convierte en Abad título que no le obliga al celibato pues muy astuto se fue a la iglesia pero podía seguir teniendo a su compañera por lo que la historia de su conversión había sido un acto para huir del matrimonio no tiene sustento en realidad él no se convirtió al sacerdocio simplemente se convirtió en Abad cuatro años después inicia una vida bifurcada y empieza a viajar de Roma a Weimar de regreso y ahora a Budapest a su tierra a Hungría aquí lo vamos a ver cómo va pasando el tiempo aquí lo vemos ya un poco mayor todavía pues un hombre apuesto aquí ya un hombre mayor y se dedica en estas tres ciudades a la labor docente en la que logró ser uno de los más grandes maestros de su generación alimentar el concepto de clase magistral o masterclass y según uno de sus alumnos sólo estar en el mismo cuarto con Liszt hacía de nosotros mejores pianistas como digo va a su tierra Budapest que vemos aquí sus estudiantes formaban parte de un grupo unido socialmente como miembros eran como miembros de una gran familia Franz Liszt no tenía método de enseñanza eran sus propias interpretaciones las que generaban provecho entre quienes lo escuchaban insistía más en la interpretación que en la técnica misma y respetaba las individualidades de cada alumno un rasgo más de su generosidad es que nunca cobró por sus enseñanzas siempre sus clases eran gratuitas ahí lo vemos ya se ve bastante mayor con el pelo largo en medio de sus alumnos a medida que Liszt envejece sigue viajando incansablemente imparte clases promueve música de otros compositores en Budapest actúa como consejero del emperador pero sus magras finanzas empiezan a empeorar y ahora por el donativo lo poco que le quedaba lo da porque le dijeron hay ahora una estatua que están haciendo una estatua de Bach en la ciudad de Eisenstadt y no hay dinero para y ahí va y él todo el dinero que tenía lo da para que hagan la estatua de Bach y a diferencia de la música viva y exuberante de su juventud en la vejez sus composiciones se vuelven obscuras y depresivas con poco éxito inicial entre el público pero consideradas por musicólogos como la prefiguración de la música moderna del siglo XX en su juventud la salud la buena salud de Liszt fue interrumpida en varias ocasiones por episodios de fiebre alta y escalofríos le daban medicamentos homeopáticos o grandes cantidades de quinina por lo que yo sospecho que lo que tuvo en varias ocasiones fue paludismo de hecho vivió en sitios que tenía paludismo en aquel entonces y su salud fue mermando por el consumo de alcohol pero miren quién le manda una botella diaria de coñac además de dos o tres botellas de vino que a lo mejor le hicieron un poco de daño en el hígado por eso es lo que tomaba dos o tres botellas de vino y una de coñac diario además fumaba puros sabanos que posiblemente le pusieron el pulmón en problemas y a medida que se volvía más famoso le aparecían cada vez más verrugas en el rostro que veremos más adelante que empezaron a llamar los periodistas los granos de genio aquí lo vemos ya bastante mayor y aquí lo vemos con sus granitos que tiene en la nariz y en la frente en el verano de 1866 a los cincuenta y tantos años viaja Bayreuth al sitio donde Wagner su yerno había decidido que tenía que haber una orquesta y un salón de música dedicado exclusivamente a él a nadie más más que para él y su hija Cosima que estaba pues sí casada con Wagner le dijo oye padre como tú eres muy famoso quiero que vengas a Weimar para dar realce a el festival de mi esposo Wagner y entonces pues el pobre viejito que ya estaba muy cansado se mete al tren y al viajar una noche en el tren una corriente de aire frío entra al camarote por la ventana abierta y estaba listo junto con dos jóvenes discípulos y la ventana estaba abierta entonces le dio mucha pena le cierren la ventana porque tengo frío y entonces empezó a tener una neumonía empezó a tener tos que ya lo había forzado desde hace tiempo a prescindir de los puros sabanos que tanto le gustaba fumar a partir de entonces los eventos siguientes fueron descritos aquí vemos a Cosima la hija que le dijo oye papi tienes que venir aquí para ayudar a mi marido y entonces el marido el papá se puso un poco malo y tuvo la ayuda de una alumna Lina Schmalhausen que vemos ahí una de sus alumnas que hizo un diario que fue desconocido hasta 1977 cuando un famoso biógrafo de Liszt lo descubrió y lo tradujo y aquí está el libro que dice la muerte de Franz Liszt basada en un diario no publicado de su alumna Lina Schmalhausen nada más les voy a leer tres párrafos de los tres últimos días porque el diario son como diez días sábado Liszt se instala en Bayreuth es decir en la ciudad donde ahí construyeron ese sitio para la música de Wagner en habitaciones alquiladas frente a la residencia de los Wagner porque la hija no quiere distraerse de la administración cuidando de su padre le dijo oye papá ya estás muy viejito mejor vete a otro lado y yo me quedo aquí porque tengo mucho trabajo en el día de la lectura de sus alumnos y el juego de naipes le gustaba mucho jugar a los naipes se ven interrumpidos por la tos violenta del maestro a pesar de ello sale a cenar a casa de Cosima pero continúa la tos y con frecuencia Liszt se duerme el domingo se duerme de día aumenta la fatiga al día siguiente Cosima lo visita unos minutos nada más temprano por la mañana y se va al teatro a preparar las funciones de ópera a su marido el médico local un tal Landgraf revisa al enfermo le dice que no hay nada de qué preocuparse le dice si puedes ir en la noche a la ópera pero nada más no hables mucho para que no te vayas a dar una neumonía tenía ya neumonía desde hacía muchos días como única receta le prescribe alcohol y el enfermo dice este no es un médico porque no me está haciendo caso por la noche la hija insiste en que Liszt vaya al teatro ya que se trata la primera representación la primera de una obra maravillosa extraordinaria como Tristán e Isolda ofrecida en Bayreuth y la salida al pobre viejito le hace mucho daño llegamos al lunes la debilidad aumenta junto con la tos y la depresión todo esto lo escribió Lina Schmanhausen todos los días me dicen que voy mejor los médicos si eso fuera cierto si eso fuera cierto ahí está uno de los edificios de la ciudad si esto fuera cierto tendría que estar sano pero me siento cada vez más débil dice el pobre viejito arrecia la fiebre nueva visita del doctor y el doctor le dice eso lo catarro no se preocupe no tiene nada sábado 31 de julio por vez primera Cosima finalmente se queda todo el día con su padre el enfermo está ya inconsciente todo el tiempo durante su enfermedad solo le han dado como receta los médicos agua mineral llegan por la tarde los dos médicos que ordenan reanudar el coñac y el vino y a las once y cuarto de la noche como no reacciona literalmente lo que le hacen es le inyectan alcanfor en el corazón una medicina directamente al corazón una medicina que se usaba para reanimar los caballos cansados de inmediato el enfermo sufre violentas convulsiones y al finalizar estas acomodan en la cama y se van los médicos sin decir nada nada más le pican el corazón le inyectan alcanfor y se van la hija se queda viendo a su padre se sienta al lado de la cama y le da el sueño a Cosima se duerme el registro oficial de la muerte indicó justo el momento en que los médicos inyectaron al corazón de Liszt o sea los médicos mataron a Liszt y Cosima lo vio se le quedó mirando y se durmió junto a él toda la noche hasta el día siguiente su biógrafo Alan Walker que es un gran biógrafo un gran historiador dijo aquí vemos la máscara mortuoria del pobre de Liszt lo más probable es que las mismas personas encargadas de ayudar a Liszt lo despacharon de esta vida y todo en presencia de su hija Cosima por lo relatado el fin de Liszt es una historia triste de abandono de negligencia médica y de indiferencia familiar si los dos médicos aceleraron o causaron la muerte no lo sabremos de cualquier forma fallaron de varias formas al dar un diagnóstico equivocado al no aliviar su sufrimiento y al proporcionarle un tratamiento equivocado el enfermo estuvo abandonado y maltratado en sus últimos días aunque parte de la culpa haya sido de Cosima los médicos no mostraron una ausencia injustificable de su empatía a su paciente no importa la época un médico lo que tiene la obligación es tener empatía a su enfermo cuidar al enfermo y cuando no hay otro remedio darle ánimos por instrucciones de la hija Cosima listes enterrado en este sitio en el cementerio de Mayroth lo querían tener obviamente los húngaros querían que fuera Budapest pero la hija que era bastante tozuda dijo no este se muere mi padre lo vamos a enterrar aquí porque es importante y para que la gente venga a visitar el sitio donde mi marido da sus óperas las insistencias de las autoridades por trasladar los restos a Hungría o a Weimar en Alemania se desvanecen ante el firme deseo de Cosima de conservarlos en Bayreuth donde se encuentran todavía al día de hoy uno de los grandes intérpretes de la obra pianística de Liszt Alfred Brendel un gran pianista dijo cuando Liszt murió dejó tras de sí un enorme legado de envidia es evidente que no fue un santo pero no hay otro compositor al que yo hubiera tenido tanto placer de conocer el brillo magnético de su encanto ocultaba un desinterés y una humildad indiscutibles que otro músico ha ayudado con tanta frecuencia y tanta generosidad ha reconocido con tanta nobleza a sus colegas ha compartido con tan gustoso sus dones con ellos quien otro habría aportado la amargura del alma soportado la amargura del alma las decepciones personales y artísticas del fin de su vida con una dignidad tan imponente es necesario abrir los ojos sobre Liszt quien según el propio del ingrato de su yerno Wagner dijo sin embargo Liszt el más músico de los músicos por eso lo puse en el título de esta plática no lo inventé yo sino fue su propio yerno Wagner quien lo dijo vamos a concluir citando a otro de sus biógrafos la grandeza de la personalidad de Liszt la amplitud de sus intereses musicales la asombrosa originalidad de muchas de sus composiciones junto con la influencia decisiva sobre los músicos de su tiempo son mejor comprendidas hoy día y mantendrán siempre vigente su obra muchísimas gracias bueno ahora como es habitual en este tipo de sesiones vamos a pasar a la parte importante que es la parte musical y vamos a pedir a los maestros a Sergio y a Lourdes verdaderamente Lourdes Sanbrís merece un aplauso excepcional es una de nuestras máximas de nuestras máximas cantantes presentes en México es verdaderamente un honor extraordinario poder tener la presencia de Lourdes Sanbrís y de tener también a un extraordinario pianista como Sergio Vázquez bienvenidos a los dos aplausos Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias al doctor Martínez Palomo por esta invitación. Siempre es un placer escuchar sus conferencias y pues para nosotros participar en la parte musical es un lujo estar en este lugar aquí con todos ustedes. Lo primero que vamos a interpretar son los tres sonetos de Petrarca que musicalizó Liszt. Estos sonetos son sonetos amorosos y la intensidad, la pasión de estos sonetos nos hace ver la forma en que Liszt concebía una canción de amor. La verdad es que sentimos que son muy representativos del autor, de la forma como él podía vaciar en la música todos estos sentimientos. No les vamos a leer todo el poema, vamos a hacer simplemente un breve resumen antes de cada canción, solo para que se den una idea de todo lo que dicen porque es difícil estarse acordando de tanta cosa. Pero si quisiéramos que tuvieran un poquito de contexto del ambiente que evocan estos poemas y estas canciones. El primer soneto de Petrarca musicalizado por Liszt dice No encuentro paz, al mismo tiempo ardo y soy de hielo, río y lloro, quiero la muerte y la vida y todo esto es por ti, amada Laura. ¡Gracias! 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 Muchas gracias. Una botellita de agua, pero primero les voy a contar de qué se trata nuestro segundo soneto de Petrarca. Dice, bendito sea el día, el mes, el año, la estación, la hora y el momento en que vi los ojos de Laura. Permítame la vida. No séCS Medina a tanto en qué칙o tu vientaba Besides la gente, trém cockó esta pirámida y que ningún respuesta hay que sabe, al menos distra 25 días esca? Do Plan la vida, en el momento en que existe la casa, é o un evento en el tiempo y el tiempo fuera mas y es relevante, pero bueno thenás cerca la kilóatlánta . Amén. 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 Gracias. Muchas gracias. Es que sí, está haciendo mucho calor. El tercer soneto, voy a leerles un poquito más el tercer soneto. Yo vi en la tierra, belleza celestial, única en el mundo. tales que al recordarlo me alegro y me duelo que cuanto miro parecen sueños, sombras, humo y vi llenarse de lágrimas aquellas dos estrellas que mil veces ha envidiado el sol amor, sabiduría, valor, piedad y dolor formaban en su llanto un concierto más dulce que cualquier otro que se oyera en el mundo tanta dulzura llenaba el aire y el viento y el viento La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Amor sin no valor La Iglesia de Jesucristo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No nos dijo. Hazlo feliz. Gracias. Oh God. Oh, 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Hay muchos comentarios, solo digo algunos, dicen alimento para el alma, qué belleza, por supuesto es todo para los maestros, no para lo que yo dije Soberbia articulación, eso debe ser un experto Felicidades por tan excelente programa, simplemente genial Y después voy a decir quién lo dijo, un señor Horacio Carranco, concluyó de esta sesión, medicina para la mente, música para el corazón Muchas gracias a todos maestros, muchas gracias Gracias por ver el video